Música Acompáñenos a disfrutar de 2,381 metros sobre el nivel del mar. Pero antes le contamos sobre el recorrido que tuvimos que llevar para poder acceder a ellos. Música Para poder acceder al volcán más grande de El Salvador, el Ilamatepec o mejor conocido como Volcán de Santa Ana, llegamos hasta la caseta del Ministerio del Medio Ambiente ubicada en el Complejo San Blas. Aquí nos informaron sobre las medidas a tomar para que nuestra caminata sea totalmente agradable. Música Lo más recomendado es que traigan unas ganas de disfrutar, de conocer sobre lo que es el medio ambiente, de tener el aprecio hacia la protección y conservación del lugar y dejarse venir. Ya acá en el lugar van a encontrar guías muy bien capacitados por el Ministerio de Turismo para que les pueda acompañar en el recorrido. En el recorrido van a poder disfrutar de vistas panorámicas, de la cima del cráter que estarían en el punto de volcanes más altos de El Salvador. Pero hay que tomar también en cuenta como lo que no permitimos. Por lo menos los animales domésticos hay que dejarlos en casa y venir acá a disfrutar de los animales silvestres. También si somos de las personas que nos gusta ir escuchando música durante vamos caminando, recordarles que dentro del área natural protegida no se permite. Aquí vamos a venir a escuchar los sonidos de la naturaleza, los sonidos de cánticos de aves. Que se animen, que vengan a conocer, van a tener unas excelentes fotos, unas excelentes vistas panorámicas. En este punto que es el volcán más alto de El Salvador podrán apreciar que alrededor de una buena parte, de un 30% aproximadamente del territorio salvadoreño, viendo el lado Coatepeque, parte del océano Pacífico, el mismo faro del Pacífico que lo tenemos enfrente, Cerro Verde y muchas otras partes como el valle de Zapotitán, otras áreas naturales protegidas como San Marcelino, las podrán apreciar desde acá. Vénganse y disfrutemos. Luego de esto, una caminata de una hora 45 minutos aproximadamente nos espera. Nos introducimos en un hermoso bosque donde el canto de las aves nos armoniza y si vamos callados, es posible que observemos algún animal silvestre. En el trayecto nos encontramos con los miradores, que nos dejan admirar a los otros volcanes que forman parte del complejo, el volcán de Izalco y Cerro Verde. Mientras más ascendemos hacia la cima, nuestros ojos se maravillan con los lindos paisajes que se observan. Al llegar a la cima, solo podemos decir que es algo totalmente indescriptible. El volcán de Santa Ana es uno de los más populares a nivel internacional. Muchos turistas de El Salvador y otros de muchas partes del mundo vienen por esta increíble aventura y a ser testigos del tan fotografiado cráter que está en la cima. Se ha calculado que el cráter de este volcán cuenta con un diámetro que mide alrededor de un kilómetro y medio. Es hermosísimo, es la segunda vez que lo hago y me gusta escalar mucha montaña, así que me parece muy hermoso, el volcán es hermoso y se lo recomiendo a todos los turistas que vengan a nuestro país. A mi edad pues lo subo muy bien, no es difícil, es bien rica la caminata. Yo los invito a todos los que puedan, salvadoreños, extranjeros que nos visiten, los invito a que vengan a este lugar, es muy hermoso. Como les decía, estamos sobre el volcán de Santa Ana, conocido como Ilamatepec. De hecho el nombre Ilamatepec significa Cerro del Anciano, Cerro Padre, porque se considera tanto como el volcán más alto del país, como también considerado el volcán más antiguo en poseer actividad volcánica. El cráter de ese volcán tiene una superficie de 3.5 kilómetros de circunferencia y desde acá a la orilla del cráter donde nosotros estamos hay una profundidad de 300 metros, hasta la agonita verde esmeralda que podemos apreciar en la parte baja, que es por el azufre. Todo el azufre que contiene hace que tenga esta coloración verde esmeralda, contiene muchos gases, ácidos que podrían generar algún daño a la piel. De hecho nadie baja, no está permitido poder bajar, no hay un camino por el cual se pueda bajar. Y pues guardar las precauciones siempre estando acá a la orilla del cráter y disfrutar de este paisaje increíble. Además, muchos disfrutan de las deliciosas paletas que todos los días pueden encontrarlas solo acá, en la cima del volcán Ilamatepec. La otra vez era más fácil, yo era más skinny, ahora soy más gordo, más difícil, pero buen lugar para pasear y tienen paletas también. No hay nada que comparar, es más mejor que todo, es súper chivo aquí. Ok, ¿la recomendación para los turistas nacionales y extranjeros para que se animen y vengan? Traen bastante agua y buenos zapatos porque si no, no te vas a subir. Muy bonito, valió la pena llegar hasta arriba. Es un poquito difícil a de último, pero al comenzar está todo muy fácil. Pero sí vale la pena, se los recomiendo a todos, vale la pena venir hasta acá arriba. Recomendado si ir en El Salvador y tienen que venir también con los turistas, con un guía para que sea más fácil y despacio y todo. Sí, sí es recomendado. Si usted desea vivir esta increíble experiencia, puede hacerlo llegando a las instalaciones del Parque Natural Cerro Verde antes de las 9 de la mañana. Recuerde llevar ropa cómoda, agua para hidratarse y una cámara o celular para captar el increíble momento. Para este es El Salvador, Brenda Granados.